Hemos escuchado a muchísimos paranaenses que están interesados en ser defensor del pueblo, en ser defensor de adultos mayores, donde han pasado prácticamente un crisol de personas con distintas actividades, gente de la cultura, gente de actividades intermedias, profesionales de la salud, profesionales del derecho. Así que bueno, esta es la última jornada y luego después resolveremos quién va a ser seguramente el defensor titular, el adjunto y el defensor de adultos mayores. Oportunadamente la Presidenta convocará una nueva sesión y seguramente este Consejo Deliberante elegirá quién va a defender los intereses de todos los paranaenses, ya que es una cuestión pendiente que quedó de la gestión pasada y que en esta gestión, gracias a Dios, la pudimos saldar.